Ha costado un poquillo, eh, pero ha volido la pena Vale, asaltemos, tengo que mirar Espera, ¿de qué me da la misión? Joder, una paloma por ahí Tengo que mirar solamente los... Estas sois dobles, o sea, montura y señor abrícola, o sois solo una Son solo una, genial Voy a ir a por esta misión Que esto es una prueba más Sanación superior Reventada Historias de batalla Reúne ocho versos de Ashilvara De las sacerdotisas Aein En Skull the Shield Ya os digo yo que es la zona Que más va a costar pronunciar esto Wow ¿Pero qué me estáis haciendo, locas? Vale, 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 ojo que me... Que me destrocen un poquito Perfecto Perfecto Esto es una prueba más Sí, ya lo ha dicho tu compañera Mira, por favor, no repita esa Son una cazadora de demonios Esta puta que daño hace, ¿no? Los cazadores de demonios, tío La Virgen María San José Tendría que subir, tío, el cazador de demonios Vale, eso que tenemos Armamentos a las doncellas Vale, esto es para... Vale ¿Pero dónde carajo tengo que hacer las misiones, tío? O sea, los versos... Los versos y... Joder Tío, cuatro... Venga, venga Venganzas de Justicar Que no pare la cosa ¿Dónde tengo que conseguir las cosas, por favor? Que alguien me lo diga Porque yo aquí no encuentro un carajo Muy bonita la casa y todo lo que tú quieras Pero... Aquí ni versos ni escudos grabados, tío ¿Qué es esto? No, esto no parece que tenga pinta de... De nada Venga, otra, tío Tres Venga, ahí Esto es una caja con luz Guay Vale Pues parece que los escudos estos están por aquí Seré yo que no los veo Ahí veo uno ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! Un ídolo de la mucilla Esto es para romper Los ataques tienen una probabilidad de infligir daño sagrado extra ¡Qué bueno! ¡Uh! Mira, había venido el daño sagrado extra ¡El templo no debe caer! ¡Uf! ¡Comienza la batalla hermana! Mira, aquí tenemos otra vez la... ¡Uf! Que lo ha reventado, tío ¿Pero qué es esto? Está muy... Como super o p, ¿no? Ejir ¡Hola, guapa! Fíjate, tío Si es que la revienta ¿Qué es esto? Buah, las aspirantes estas, tío Son super tochas, eh ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a alguna o qué? Venga, va Vamos a por ellas A ver qué hay en esa arqueta Bueno, que seguramente habrá lo de siempre Poder sagrado O sea, poder sagrado Poder de artefacto y punto Bueno, mira Ya tenemos aquí A este Wargen Que mientras se empeta ahí Voy a abrirle esto Venga, va Que te ayudo Genial ¡El templo no debe caer! Eh, espérate Voy a Poder de artefacto Esto Escudo Una representación De un templo, ¿vale? Por aquí tenemos más cosas Para romper Bien, me sale Una cosa aquí en el minimapa Dentro de esta casa ¿Eso puede ser? Concella, escuderes, acerotisa ¡Cortecendo en la batalla, hermanas! Ah, un escudo de aquí Eh, más símbolos Por aquí ya salgo, creo De la zona Me quedan los versos De Ashibara Estos Están por aquí Los escudos Y sin la maza Y sin la maza Venga, tiro Cuatro venganzas De justicar ahí Uf Esta es tochaza, eh Antes ni me había coscado De esto, tío Perfecto Perfecto Y ahí Otro escudito Te voy a ir a por esta Primero Coño, que ha desaparecido Esta loca Bien Bien, versos Esto es un bloque de entrenamiento Esto también me empaqueí ¿Cómo que hace ese saltito, hombre? Eh, vale Más grabados Pues tienen un Escudos por aquí también ¿Por dónde? Allí dentro ¿Y esta pobre que está aquí leyendo? Hombre Si no me atacas Yo no te ataco, eh Coño Ahí, tío ¿Ya estamos? No, me quedan los versos, tío De las Putas sacerdotisas Hablemos bien, hombre De las señoritas Sacerdotisas Que no encuentro ni una, tío Y me queda Y me queda Un escudo Escudos 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 ¿Dónde? Ahí Hay una arqueta He cogido un tesoro de las heras Muy bien Un escudito justo delante mío Aquí dentro Sí Vale Bien Bien Espérate Mira que me largo Bien Sacerdotisas Sacerdotisas ¿Dónde hay sacerdotisas De estas? Vas a ver Escudera Escudera Nada, tío Ya necesito sacerdotisas Sacerdotisas Vale, aquí tengo una Ah, tío Es que se están pegando Espérate, espérate Que le ha dado Un colega O sea, un colega Un horda Quiero aprovechar Obviamente Para Exacto Quiero simplemente el verso Hombre, Silvanas Está aquí mismo Mira que viene Está como ahí Medio derrotada, tío No puede ser, Silvanas A ti nadie puede derrotarte Sacerdotisas Está demasiado lejos Mías Bitch Perfecto Esto es la orden del alto señor Esto es de la ciudadela 26 minutos quedan Vale Silvanas ¿Qué te cuentas, querida? Espero que me traigas buenas noticias Convertirte en ascendiente Obtén las bendiciones De los cuatro santuarios Del templo Escolta Shil Y luego entro en una comunión Con la estatua Te jode Orbe de defensa titánica Vale Uno menos ¿De acuerdo? Ahí Vale, es esto Vale Vale, ya tenemos los objetivos extras completados Escudo de Ejir Me queda La lanza de Ejir Voy a quitar las defensas Estas, tío Daño recibido reducido Estupendo Voy a quitar esta defensa también Me voy a bufar Estoy en combate Este tío Estas valquirias Son súper tochas Vale, para Por favor Desde luego Espera Uy, me he interrumpido Tío, bitch Bien La lanza Tengo Los ataques Vale Propiedad de daño extra Si lo tengo Me queda el yelmo Y me queda El espaldar Ahí está el yelmo Aquí está esta Que le hemos derrotado antes O para el paso Un giro de volver a hacerlo Si no me Comienza la batalla Hermana Es decir Si no me ataca esta Paso Pero ya veo que quiere Quiere pegarse aquí de hostias Yelmo Guay Que otra bendición me da Golpe de rético Aumentado un 10% Guay Ahí, ahí Perfecto Oye, que acabo de hacer otra aquí mismo Vale Tengo que entrar en comunión con la estatua Tío ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? Con la estatua Esta de aquí Que es una ascendiente Vale Pues ya estamos a tope Tenemos aquí ya las bendiciones Me voy a poner las mías Y a ver A ti ¿Qué te pasa, maja? Intenta comunicarte con la estatua Tu aspecto Te resulta familiar ¿Qué es esto? ¿Quién triunfó en Helheim? ¿Pretende entrar en la cámara? Sí Tú eres Ashildir Te concederé audiencia con Helheim Bien Gracias Pero ten en cuenta Que Helheim No te tratará como yo Alcanza tu destino En la cámara Que Helheim Sea tus alas Gracias Gracias Estas Silvanas Ahí Se mueve de estrangist Mira ahí Disparando flechas por doquier Tú eres Sejir Ese pedazo de ahí Hay que tomar esta cámara Fragmento Vale Una vida nueva para los no muertos Por lo visto Estás lleno de sorpresas Sergio Con la bendición de la reina De las valquiras Has abierto un camino Que forjará el destino de Feroz Bien Sigue a Silvanas Al interior de la cámara de Aegir Pues venga Coño, qué velocidad llevas, hija Espérate Hostia, ni con caballo Voy tan deprisa Como tú Mame Bueno, animación Bien Manolita Elma en pena No sabes con qué estás jugando Ríndete Las valquir Son mías Silvanas Tu afán de inmortalidad Te ha vuelto ¿Vuelto? Otendré Mi Dime Cringrex Por Hiler Por Mi Hija uff uff parece que te he sobreestimado viejo lobo lo va a romper tío me arrebataste el futuro a mi hijo ahora te he despojado del tuyo vaya pues los sueños de ser de silvanas de ser inmortal de que su gente pueda reproducirse se han ido al traste es verdad que silvanas mató al viejo de cringris fue silvanas si no si parece que hemos sobreestimado la tenacidad de cringris un error que ha costado muy caro a los renegados pero la tal ayer no podrá ocultarse por mucho tiempo si es necesario la persiguiré a las cámaras del bar vale me das el casco me das esto secretos de las doncellas escuderas y me queda una solo bien 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 cuéntame un cuento y veras que contento pues así nos vamos hasta el próximo vídeo